Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué os traigo hoy? Pues os voy a reclamar todo el pasecito, que tengo 26 niveles. He estado de vacaciones y lo he ido acumulando en lo poco que he jugado. Y he bajado hasta el 671 del tope de España. Así que, bueno, del 550 más o menos creo que me fui de vacaciones. Ya veis que apenas he jugado, apenas le he dado, pero bueno. He jugado los pocos tiquecitos por lo del evento de Tara y poco más, la verdad. Bandida, nos viene bien. Tengo ya 4000 y pico de fichas estelares. Vale, 1x4 nos va a venir bien. Vamos a abrir este especialito. 4000 de oro que nos viene muy bien. 10 fichitas estelares. 20 tiquecitos de estilo. 4000 de oro. 10 fichitas estelares. Tiques de estilo. Emoticonos que nadie quiere. Por 2. Cofre épico. Que sea león, por favor. Que es el que me falta por subir a super. Curandera guerrera. Están tocando muchas curanderas guerreras y reina arquera, ¿eh? Super big. Oye, nos viene 1x10. De pam. Fichitas estelares. 4000 de oro. Otros 3000 de oro. Y vamos a ver cuántos podemos subir. Bog, que ya lo tengo en ultra. Me falta el ultimate. Pero eso queda una barbaridad para conseguirlo. El maguito pan. Que lo podemos subir 2 veces. Vale. Ya vamos a tener 6 de super. Un poquito más cerca. Y podemos subir a la curandera guerrera. Casi 300.000 de oro. Me han tocado unos 120, yo creo, de fichas estelares. Bueno, unos 100 más lo que he subido a los personajes. Y tenemos 1x4. Vamos a darle a jugar una partidita. Tenemos unos cuantos multiplicadores. Vamos a ver. Spa de lava. Bosques de cristal. Y monstruos de compañía. ¿Con Grecht te da algún monstruo? No lo sé. No, parece que no te da ningún monstruo. Hay que ir a talar rapidito. Vamos a coger la bombita. Vamos a coger estos botines secretos. Y tengo que jugar con el primo. Tengo una misión de jugar con el primo. Que no he completado. Vamos a ir con Bárbaro. Y aquí, por este cofre, otro barbarito. Y vamos a por la caja azul. A la voz de ya. Perfecto. Y tenemos para coger otro cofrecito aquí. El primo, mira. Vamos a cumplir la misión. Esa van de oro. Y tenemos... ¡Eh! Martillito mío. Y cogemos aquí otro primo. Que si salta, pues salta doble. Vale. Vamos a coger esto. Tiramos aquí esto para acá. Nos llevamos todo este orazo. Orito. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vamos allá. A ver si podemos fusionar ya alguno al primo. Vale. Perfecto. Que nos sale así un poquito más barato. Y vamos a ayudar a nuestro... Mega esbirro. Y si me sale otro cofrecito... Perfecto. Conseguimos aquí piñatitas para mi querido hijo. Palitos de piñata. ¡Eh! No, no, no. No te vayas. Ven para acá. Y me gustaría abrir... Ah, el cofrecito de ahí. Pero se me ha roto el puente ahora que se han movido. Cogemos aquí esto. Y... León, venga. Que lo quiero... Lo quiero para mí. ¡Ah! Justo me... Justo me dio eso. No me ha molado nada. Anda, mira. No tenía... ¡Uh! Un P.E.K.K.A. Otro cañoncito. Es... Llavecita. Y necesito curación. Vamos a coger este cofre que tenemos aquí. Reina... Reina arquera indiscutible. Vamos a coger... Médico. Eh... Médico. Necesito curación. Otro cofrecito. Curación. Nos tiramos ya. Sin dudarlo. Otro médico. Y... Este... A ver. No, no, no. Sal de ahí. ¿A qué me ha matado? ¿A la reina arquera? No, tío. Quédate con el otro. Quédate con el otro. Me va a matar. Me está persiguiendo, macho. No, tío. Me va a matar aquí de mala manera. El primo. Fusión del primo. Vale. Eh... Otimus Prime. Curación. Para nuestro barbarito. Me está quitando... La vida este hombre. Eh... Curandera guerrera. Por eso de que nos cura. Necesitamos gemas por un tubo. Yo creo que él también ha perdido ahí. Esto parece un mod. Un bot, quiero decir. Mátalo, 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 mátalo. Gemitas. Oh, qué desastre, macho. Séptimo, sexto. Bien, sexto. Al menos no pierdo copas. Vale, pero el por cuatro que tenía activo... Tío, qué pesado ese. No sé... No me quedé con el nombre. Qué pesado el que me ha perseguido, macho. La verdad. Un por cuatro de dos, tío. Vaya caca de la vaca. De tres. De Greg. Bueno. Podemos subirlo un nivelcito. Pero ha sido una caquita. Qué asco. Qué asco. Vamos a jugar otra. Partidita. Ahí está. Tío, no sé por qué se focalizó tanto en matarme a mí, macho. Llevo para jugar el mundo de hielo desde antes de ayer. No hay manera. Matón, que lo tengo en ultra. Y quiere mi hijo que juegue matón. Vamos allá. Vamos a activarnos esto para ir más rápido. Tío, que no mates... No lo mata. A ver, puedes coger este multito. Este orito. Mago de hielo. Iba a coger... Iba a coger a Shelly. Pero al final... Vamos a coger a Mavis. Que nos cura cuando farmeamos. Y tenemos aquí buen farmeo. A ver, Shelly. Aquí está. Uy, Shelly. Mavis. Quería decir... Coge esto. Venga. Las vienen más rápidas, eh. Mavis. Cogemos aquí esto. Es que aparte Mavis también cuando recolecta también saca relojes. Entonces no está nada mal. Shelly. Vamos a matar a este. Y vamos a por la cosecha. De este. Le fastidiamos ahí también a él. No, tío. No recolectes tú. No. Qué rabia, macho. Venga, cura. ¿A quién me ha matado? Al mago de hielo. Correcto, hijo. Muy bien. Muy bien visto. No me acordaba yo de esto. Necesito la cosechita. Vamos a coger cofre. Arquerita. Que me lo dice mi hijo. Vamos allá. Vamos. Esto por acá. Y cogemos otro cofrecito. Dynamite. No me disgusta, eh. Últimamente me está... Lo estoy viendo que se juega bastante. Y... Sí que es cierto que en ultra cuando suelta la bombita. Cofrecito. Cold. Que he fusionado. Lo acepto. Sin fusión, pues es más complicado. A ver, necesito recolectar relojes. Uf. Estas cosechas. Que me da también relojes. Vamos allá. Otro matón. Aunque hubiese estado bien nita por el oso. Que nos tanque el oso. La verdad. Vamos aquí. Se va a acercar el último minuto. Que va el reloj más rápido. A ver. Cogemos esto. Y... Vamos a coger a nita ahora sí. Quiero recolectar yo las zanahorias. Aquí se vienen. Vale. Tenemos aquí relojes. Me cuestan demasiado los cofres, tío. Tenemos ahí para recolectar. Vamos a matar esto. Y cogemos aquí. Vale. Ahora es momento de irse al centro. Cuando ya quede poco. Que este va a morir. Mira. ¡Wow! Nos ponemos primeritos. Vamos a recolectar más relojes. Que ahora pasa todo más rápido. Y es mejor. A ver si le podemos fastidiar alguno más. A ver este. Bueno. Primerito. Primer puesto. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Después del desastre del sexto puesto. 410 gemitas. 10 trofeitos. ¿Qué nos llevamos? Vamos a ver. Este era un por dos, creo. Uf. De ocho, creo. Por dos de ocho. De pi. Nada mal. Podemos subirla. Uf. Aún ha de subirla dos veces, ¿eh? Nos queda bastante para ultra. Pero bueno. Vale, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. En el siguiente videíto. Traer el pase de gemas. ¿Vale? Que tengo ahí alguna piñatita. No sé exactamente cuántas. Pero bueno. Alguna tengo. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.